15 niños y niñas de educación infantil pertenecientes al colegio Pancho Guerra de Castillo el Romeral realizaron esta mañana una visita a la emisora Radio Agüímez y este canal televisión centro de producción de Agüímez. El grupo de escolares recorrió las instalaciones de los medios de comunicación municipales donde fueron recibidos por el personal que trabajan los mismos, quienes les explicaran de una manera amena y dinámica cómo funciona una radio y una tele por dentro. ¡Gracias!